Encuentra información útil para la reactivación económica en el periódico Oriente Comercial. En esta edición virtual, lee y conoce sobre. El Oriente Antioqueño es la segunda subregión más competitiva del departamento. Gestión de la sostenibilidad empresarial. Sin sostenibilidad no hay futuro. Maze, Tenis, Saz. La transparencia es el pilar fundamental por el cual regulamos nuestro trabajo. Hacienda Agropecuaria Lava Chue. Velar por el bienestar animal es la principal clave para obtener productos de alta calidad. Feria de compra local Arriba Antioquia. Articulación de la oferta y la demanda del sector comercial. Fortaleciendo el sector lácteo. Con éxito se desarrolló el tercer congreso Cluster Derivados Lácteos Colombia. Encuentro de autoridades territoriales en el municipio de El Retiro. Un espacio de intercambio de experiencias en el marco de la reactivación económica y social. La Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño gana convocatoria Escalamiento Creativo de Impulsa Colombia que otorga acompañamiento en innovación a empresas del sector naranja. Viva mejor el teletrabajo. Pautas para tener una mejor higiene postural. Marinilla. Un pueblo de historias. Guitarras y gente emprendedora. Ley 1429 de 2010. Reactivación de personas jurídicas. El PA-EF y el PAP lo que debe saber sobre el subsidio de nómina y la prima de servicios. La Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño apunta a la mejora de indicadores con el programa de productividad, tecnología e innovación prótica. Con iniciativa Cluster Núcleos Creativos de la CCOA se desarrolla el primer festival digital de la moda y las artesanías del Carmen de Viboral. El Oriente se activa y la Cámara te acompaña. 7.000 tapabocas fueron donados por la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño a las alcaldías del Oriente Antioqueño. Acuerdo de Crecimiento, Verde y Cambio Climático, Sector Industrias. Cornare y la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño reconocen la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño por su disminución en emisión de gases de efecto invernadero G.E.I. Balance de Exportaciones. El Oriente Antioqueño tiene el 3.15% de las empresas exportadoras del país. 14 empresas del Oriente Antioqueño culminan el programa de Empresas en Trayectoria Meganacional 2020. La Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, comprometida con la transparencia, la calidad y la excelencia. Edición Virtual 278, disponible en www.ccoa.org.co Escucha artículos seleccionados en Spotify. El Oriente se activa y la Cámara te acompaña. Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, credencial de confianza. La Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño